Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo una reseña de esta paleta de UBLEW7, la Mont Glade, claro de luna, que es un clon a una muy famosa, la dejaré por aquí. Mirad que sombras tan bonitas. Ya os adelanto que pigmenta muy muy bien. Y nada, si queréis ver los swatches, queréis ver qué tal pigmenta y queréis ver este maquillaje en acción, quedaros que comenzamos. La paleta es Mont Glade, claro de luna, de UBLEW7. Trae 12 sombras, también trae su espejito. Trae 12 sombras, con tonos crema, dorado y marrón. Y los acabados son mate y brillante. Tiene un contenido total de 20 gramos, con 4. Es vegana y cruelty free. Y si observáis, es un clon, os asemeja mucho a la Nouveau de Anastasia Beverly Hills. Mirad que bonita es. Estos son los tonos de la primera fila de la paleta. Son súper cremosos. Son súper cremosos. Mirad que bonita. Y estos son los otros tonos de la segunda fila. Son súper cremosos. Este tercero es como, no sé si se aprecia, como un dúo cromo, muy bonito. Muy bonito. Este verde militar. Este es un morado. Muy bonita. Y muy cremoso. A ver que tal difumina en el ojo. Vamos a ponerla por la. Gracias. 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 maquillaje muy ponible, muy fácil de hacer. He utilizado en esta paletita 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonos, 7 tonos. Me ha encantado, me ha encantado, así que estoy muy contenta de haberme la comprado. No tengo la que supuestamente es su clon, pero vamos, que no es para su pena, porque esta hace muy bien su función. Así que recomendadísima. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, si os ha entretenido, si os ha gustado el maquillaje, nada, si habéis pasado un buen rato, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. Chau.